Venga, 8 de la baña, a ver qué sale. Saludos a Junior. Hola. Si no nos lo roban, tenemos helicóptero operado a la presión. Bueno, que hay manos delante de Croner los aviones, ¿eh? Si, no, hay maquilla, eh, tened cuidado. Está el agua súper fría, me he pido. Posición marcada, allá voy. Posición marcada, allá voy, se pegan en el medio. Joder, macho. Te tienen ganas. Vamos a repartir democracia. Pues yo estoy haciendo el primer maquillaje. Se están invitando. A mí, pero no ya están matando aquí. A uno ya lo ha matado. A uno ya lo ha matado. Se están dando con otro, no sé. Eran cuatro y ese lo ha convertido, tío. Lo mismo hay otro equipo, ¿eh? Eso sí, lo mismo falta aquí, por ahí, sí. ¿Has matado al otro? Yo he matado al otro, pero no he matado al equipo. Hostia. La caja buguea. Ahora la tengo, la tengo. Aquí han caído un poco, ¿eh? La leche. Cuidado. Mi color, aquí, por ahí me han picao un poco detrás de la caeta y son que si no... Es que tienen aquí la misión de capturar estas mierdas. Me han marcado con un dron. ¿Un dron dónde? No, ¿dónde va a ser el dron? Arriba. No marcanme también con un dron. Bueno, que agresividad. Soldado enemigo en camino. Soldado enemigo en camino. Aquí en medio. Mira ahí, por aquí. Este no era el del dron, ¿eh? No tiene pinta. Hombre, si he tirado el dron desde el paracaídano, mi respeto. ¿Cómo han matado? ¿Cómo han matado? Se está reviviendo abajo. ¿Qué cagula? Pues nada, hermoso. Vamos. El helicóptero nos dejamos atrás bastante, ¿eh? ¿Qué sigue vivo? ¿Veas por el helio o qué? Estas horas para que se tenemos los malos delante. A por los malos. O los matamos o nos vamos. Estas dos cosas no pueden ser. O sí. ¡Que se van ellos! Si no, tienen coche por ahí por detrás. ¿Qué se van? ¿Qué se van? ¿Estás viendo el de matar para hacerte en la cara? ¿Y ahora por delante? Espérate que ya llega el camión. Una patina y muerte. ¡Qué objetivo de la recompensa! ¡Qué platina! ¡Qué platina! ¡Qué platina! ¡Madre mía! ¡Eso es peor que tú! si va corriendo se va chocando contra la pared jajaja peor que yo es poco nos da para comprar las paredes aquí eh vente cron anda que invitazo no lo mía si va corriendo no lo mía después de eso yo aguanto ya lo vas a matar si ese tío se choca contra las paredes yo puedo vaya si cogemos el cañón puede que lleguemos al helicóptero no va rapidito me parece que el helicóptero no 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 podemos perderlo lo hemos perdido ya no 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 pero bueno aquí hemos encontrado unos malos que se ha caído del río crono crono vámonos venga hay malos delante hay una vengala ahí yo creo que ha llegado el helicóptero de hecho acaba de caer ahí el tío mira contacto ostia que tengo una quinta gasolera miraré por allá llega el helicóptero eh un buen tejado de gasolera sí no 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 es el del tejado madre mía ahora tiene que ser el del tejado creo dentro, 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 dentro planta baja dentro, dentro, dentro perfecto y el helicóptero salvado chupa ahí chupao camión de bomberos con manos creo camión de bomberos con manos, en movimiento, se mueve bien vamos, vamos, vamos no me queda 54 para tirarle chantalén chantalén espérate que crone yo no tengo más se ha explotado, ya he pensado se ha hecho todo bien amigos eh caliente pero salte se ha hecho un beneficio, beneficio a partir de un atajo y arriba para acá te ha descolido mm ¿Roseo? ¿Falta? Es marcado verde, es marcado verde. Oh, dios, equipo ha aniquilado. Madre mía, madre mía la que estamos liando aquí. No sé, lo afeito con el helicóptero y madre mía. Bueno, pues nada. Versa incursión. Esto es lo más épico que hemos hecho nunca. Helicóptero fantasma. Vamos a la prisión, no te falta ni el fantasma. El fantasma va a maricones. Vamos ahí, como hombres. El fantasma, pecho descubierto ahí. Vamos, Crono. Uy. A la prisión. Helicóptero arriba. Me ha quedado en el brazo y me voy a atacar yo. No hay un balanzapepo encima. Bueno, ya encontremos algo. La persecución a la periódica. Lo tengo que un hito. Pero lleva a la zona, eso también es importante. Hermoso. hm. Muchas gracias, rey. Es verdad. Aquí hay otro bug, mira. Siempre se ha dejado un helicóptero aquí arriba. Y pierden la zona, yo no entiendo. Tengo un déjà vu. Esto ya lo hemos vivido antes, ¿no? Un tío ahí arriba. Justo en el mismo sitio con Corona. Tía ya ve. La verdad es que sí. Yo también te digo. Escúchame. Pasadme ese de munición de lanza pepona. Lanza pepona. Tómale todo otro sitio ahí. Veo una cosita. Voy para allá. Que no para de saltar. Lo veo. Voy a comerme los cereales. Tiene escudo la cosita. No, no. No, no. No, no. La cosita ya se dejó de saltar. Oye, y acá. Lo otro claro. Vamos a ponerle el matado. No, es que si no va a resucitar todos sus colegas aquí. Le flanqueo, le flanqueo para que asome y a ver si es arrepentido. No, yo creo que no le metéis un misil. Un misil. Un misil yo desde aquí le voy a visitar. Está arriba. Ahora están las galeras. Juno abajo, una abajo, una abajo. ¿Está bajando? He visto una abajo. ¡Eeeh! 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 Es el cheo de la которую. Está arriba de ahí. Juanda marcha. Una vez enfrente. que le ha dado la corona que esta de abajo. Voy a hacer yo la misión de este. No lo has asustado. ¡Sí, sí, sí, sí lo has asustado! Ahí, 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 el corona, el corona en Reiro. ¿Pero qué has hecho? Es que me he chupado con un helicóptero. El compañero ha entrado a la cita. Al sobrevivir podrá redesplazarse. No, 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 le veas, tiene que estar arriba. No pensé que tuviera hippo. Están tirados. Estaba por ahí, pero no te puedo ayudar desde aquí, tío. Le acabo de ver las huellas. Hijo de puta, se ha ido para el otro lado de la prisión. Sargento y staff. Ahora te escucho. Es una cosa más del juego. Se le va el flabón, tío. Yo ahora tengo un quad. No pensaba que fuese atajón. Qué fuerte. Se escucha. ¿Me puedo chocar? ¡Pum! Así no sé qué habrá podido pasar. Me dirijo a esa posición. Y me tiré la pilla en la mano. Son tres cronos, eh. Tres por rojo. Voy a comprar a este señor. Yo pilotaré esta cosa. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Bien, titán. Sabía yo que cronos. Otro sin placas. El de la corona reviría a todos. Claro, por el que subía a intentar matarlo. Madre mía, esto es techísimo. ¿Se puede cojar? ¿Puedo cojar mi arma? Sí, claro. Está miedo. Bien. Piloto yo. En marcha. No se han ido corriendo ni nada los de la misión. Para allá se han ido. Voy para allá. Claro que eso es lo de la corona que había aquí. Ahí. Ahí. Ahora. Yo también voy. Vale. Aquí no pasó nada. Déjame que me pille el auto. Déjame que me pille el auto. Déjame que me pille el auto. La recompensa ha caído. Bienito. Pues sí, habría que comprar cajitas de balas y esas cosas. Vamos a la tienda. Vamos a todos. Vamos a todos. Tientas el techo. Su misión es eliminar al objetivo de la recompensa. Encerca hasta el auto revivir se tiene que comprar. ¿Pero eh? Compré yo una caja de balas y que tú le pasas pasta a Sargento para que esté arriba. ¿De verdad? Que no hay tienda ahí. Ah, pero no. Pues os dejo toda la pasta y me quedo aquí arriba. Dios juro. ¿Tienes? No hay tienda ahí. No hay tienda ahí y no hay tienda. Sí. Son las dos, son las dos puañas. No hay tiendas más. Sí. Está día. No hay tienda ahí. No hay tienda. Vamos a hacer por aquí. No hay tienda ahí. Llevo placa, vi una ua Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, para arriba Llevo 10 kills ¿Tú me han matado haciendo cada partida? Sí, y... ¿No te acuerdas? No Yo estoy jugando dormido ya Esto es otro nivel Quedan 25, me cogen matar y la gente se muere Es una broma, eh Aquí hay gente Pero creo que están todos debajo de tierra, eh Me duele ya hasta la mano, tío Vale, ya sé Me voy a pillarlo a matar A ver Los del tiroteo Asomarse un poquito, ¿no? Vale Vale Ah, allí os pegáis Allí, se están pegando, no se les ve Voy por el cana Y están fuera de zona Uy, que hay uno ahí en el tejadito Se tira abajo Y otro cayendo en paracaídas Madre mía, mira, mira Por ese tipo Queda abajo también Venga, hombre, que se asome alguien Enseñarnos la cabecita ¿Dónde están los malos? Pues tienen que venir todos para acá Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí abajo había malos también No van a venir Tiro los de aquí, no He visto para llegar a terapte Que tenemos que estar atrás de ese camión Ah, mira, mira, mira Es tirado un poco He tirado uno, he tirado uno ¡Vamos! Mira, un malo, otra vez, ¿dónde está? ¡El grano está en camino! ¿Quieres el refriquí? ¿Dipara? ¿El bunker? ¿Vamos? Sí, en el bunker ¡Sin placas va! ¡Los quedas de tonto! ¡Aba, tío! ¡Venga! Hay otro de ellos que se ha venido por aquí abajo No te escondas entre las zonas que te acabo de dar Hombre, por diosero Y tú también te has llevado a otra Aquí abajo dos Recibido Vivo avistado Ahí hay otro Me dejó con partes y me atacándose, pobre Y matando el contrato Casi no nos queda gente Allí, allí están disparándose Están fuera Abajo y uno Aquí son las 1 y 22 de la madrugada Y estaré contigo ¿Has dicho lo del amigo? Sí, sí lo he dicho ¿Cómo se ha movido tan rápido para coger el coche? Sí, 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 tú corre a marcha atrás y te vas a ir de poco ¿Dónde vas? Lo he perdido No que sé Por debajo de la montaña Sí, tiene que subir Sí, 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 mira el cierre ese O va por la derecha No, 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 he tirado Coño, qué susto, maldad Preparados, hermosos, que tenéis que venir ¿Cómo vais de balas? Eh, estoy tirando la caja de bala Estoy tirando la cajita de bala Tira bala, tira bala Vamos a la siguiente torre Esta ¿Dónde? No sé Tiro todas mis balas aquí Tiro caja Y puede parquear el helicóptero Aquí no, 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 no No, 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 no Flacas, se ha tirado abajo ¿Dónde? Abajo, se ha tirado por ahí abajo Sube con el helicóptero A ver Ya, ahora ahí Yo sé qué hacéis aquí mirando Ay, eso te ha dolido, hermoso Yo te llevas otra Llevas otra Vale, abajo Salido Salido Otro cebollazo, tú Quedan dos equipos y tres personas Sí, uno está a la izquierda Y los otros están por ahí abajo El de aquí atrás, tú ¿No es verdad? ¿El que se ha escondido por aquí? Sí, porque ya puede correr para subir Sí, ahora sí me van a subir a mí aquí O a nosotros O a vos O a mí O a mí Oye, los de abajo Que estoy afuera en zona No le veo Están muertos allí ¿Quedamos? 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 La zona segura se ha trasladado No le veo Aquí lo trae, venga Ya era una manada Tira, ahí tira la placa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ya sale! ¡Vengas! Vale, pues... ¡Vámonos! ¿Se viene alguien conmigo? Si queréis, yo me aguanto con las máscaras de arriba Voy a buscar a ver si veo Yo también, vamos Ahí está el jefe Nos faltan tres, ¿eh? Ahí, ahí, no lo he marcado No, 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 que quédanos ahí Les he tirado un Rafimo Un abatido Dos abatidos Un abatido El equipo Nos queda uno, Sargueto ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, será lo mejor ese que está dentro de la prisión Es que es un equipo, sí Me tiro Ahí arriba está ¡Targeto! ¡Pero tío! ¿Por qué no te tiras del helicóptero antes, coño? Me estoy sacando Que lo tienes a huevo Lo había reventado ¡Bien! ¡Tirate antes, tío! ¡Tirate antes, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te harás jugada! ¡No te harás jugada! ¡Para aterrizarle encima de la cabeza! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Y el cabrón está durmiendo y se lleva 17 kilos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía!